Uno de los compositores más reconocidos de Barranca Bermenja, Antonio María Suárez, clasificó en el Festival Vallenato en Valledupar en la categoría Canción Inédita. Espera en la capital de los acordeones de Karen Alto, el género musical que se produce en el Puerto Petrolero. Sí, para mí es un orgullo y gracias a Dios que me dio nuevamente la oportunidad de mandar canción a Valledupar y mi canción fue escogida, titulada Los Colores de mi Valle. Yo mandé una buena canción y hace una buena presentación que es lo importante en Valledupar. Con Los Olores de mi Valle del compositor barranqueño de corazón son 34 los trabajos que se evaluarán en Valledupar. El de este artista está inspirado en la gente del valle y el vallenato, recientemente declarado Patrimonio de la Humanidad. Sí, en Valledupar he mandado canción dos veces y dos veces he tenido la oportunidad de quedar preseleccionado a concursar en Valledupar. La vez pasada en el 2014 concursé con una canción que se llama ¿Dónde están los juzglares? Con este suma ya más de 150 composiciones interpretadas por artistas barranqueños como Luis Mateus, Setambo, Vallenato 2000 y Dolce y Gutiérrez. Soy un compositor que vive en Barranca desde el 91 y siempre he representado a Barranca. Me he ganado varios festivales a nivel nacional y todos los años me están grabando, en este momento me están grabando 10 canciones. Luis Mateo me acaba de escoger una canción que también es de acá de la tierra, me está grabando Dolce y Gutiérrez. Entonces aspiro que este año la Secretaría de Desarrollo me ayude para yo poder ir a participar con esa canción en Valledupar. Antonio Suárez con más de 25 años de permanencia en la ciudad espera el respaldo de los barranqueños a su paseo que escribió hace un mes e inscribió hace 20 días en Valledupar.